Saludos, estamos recordando en este momento 20 de noviembre la revolución mexicana y desde luego a Francisco I. Madero y por él recordemos lo que hizo un mazón, mazón como Madero llamado Arnoldo Krumgeller, un alemán que llegó a México y se acercó a Madero, fue su confidente, su médico de cabecera y este médico tuvo su, bueno daba consultas obviamente, es decir era el médico práctico y daba consultas en el empedradillo número 9, pero también tuvo un instituto fisiosicoterápico, así se llamó, instituto fisiosicoterápico del doctor Krumgeller y toda su técnica de curación las distribuye en un librito de 1911 titulado Mi Sistema, los agentes físicos, los procedimientos psíquicos al alcance de todos como medios curativos por el doctor Krumgeller, médico fisioterapeuta titulado en Suiza y Alemania, así dice la portada. Este libro se envía gratis, lo envía gratis al doctor Krumgeller, el libro, está fechado en 1911, en la página 3 digamos, no tiene número pero equivaldría a la 3, está una imagen de él en blanco y negro, desde luego con su corbata muy serio, tiene un prólogo, el prólogo no tiene fecha, ya le dije que la portada sí, tiene fecha de 1911, la portada del libro y el índice dice, prólogo, la profesión del médico, que es el fisioterapia, que es la fisioterapia, axiomas de la fisiatría, la dieta, digestibilidad de algunos alimentos, la hidroterapia, el ejercicio, que es el masaje, masaje con G la electroterapia, radioterapia, psicoterapia, ejercicios respiratorios, la fuerza vital, a quienes conviene la fisioterapia, cuadro pronóstico de la fecha probable del alumbramiento, miren, para estimar el parto en la página 32, cómo trataremos a los enfermos que viven fuera de la capital, 33, página 33, a los enfermos de la capital, página 36, y los honorarios, que es lo que quiero comentar en la página 37, todo esto está en el libro, que tengo el ejemplar en mi poder, de Arnold Krumgeller, entonces da la modalidad de los tratamientos todos, todo eso que acabo de decir del índice lo narra en estas 40 páginas, y al final en la 36 habla de los honorarios, es la parte final, lo voy a leer honorarios, querido lector, vamos a terminar con un asunto de capital e interés para ti, como he dicho en el prólogo de esta obra y repetido en otras ocasiones no soy comerciante, sino sacerdote en medicina, pero es justo que cada uno tenga en esta vida una retribución, y en el caso presente esta es, no digamos equitativa, insignificante en proporción del beneficio recibido, y digo recibido porque solo paga el que sana lema, lema que he sostenido desde que soy médico, y esto hace 16 años, 16 años, fíjense, estamos en 1911, entonces es el siglo con 11, más 5 que son previos al siglo, hacia 1895, ahí juntamos los 16 años desde 1895, y sigo leyendo, los honorarios en el instituto serán convencionales, pero en todo caso la mitad de lo que se cobre en no importa cuál establecimiento particular, es decir, ellos cobran mitad de precio en relación con otros institutos, aquellos otros de la medicina química, digamos oficial, siempre la tradicional, aquí estamos hablando de algo que llamaríamos métodos alternativos, como ya dije en el índice, los enfermos de los estados solo paga el que sana, un tratamiento sencillo y completo para una enfermedad que no necesite un estudio especial, solo cuesta 3 pesos, 3 pesos por una consulta, sin estudios especiales, los casos en que es indispensable un estudio especial y se emplea un imán vitalizado, el imán vitalizado era algo que él preparaba, preparaba el imán para aplicarse ahora al enfermo, ese tratamiento del imán generaba un imán vitalizado, entonces si se incluía esto en la consulta o alimentos preparados en el instituto, y además el enfermo tiene derecho a consultar siempre que lo juzgue conveniente, cuesta 10 pesos, eso sería el costo 10 pesos, garantizando la curación, al enfermo que no tenga resultados satisfactorios se le devuelve honradamente su dinero, hasta los enfermos que no poseen recursos pecuniarios podrán curarse con solo el gasto de 5 pesos, como de la siguiente manera, es razonable creer que todo enfermo que ha sanado por un procedimiento cualquiera recomiende a sus médicos, y esto sin que se le advierta, es decir, espontáneamente, es lo que quiere decir, nosotros recompensamos ese servicio, el de recomendar a otros, tan fácil de hacer devolviéndole por giro postal 5 pesos, si ha enviado 10, o íntegro de su primera consulta, si esta fue sencilla, con solo el enfermo procure que otros dos nos consulten, y estos a su vez pueden aprovechar esta concesión, si consiguen también otros dos, ¿no? Nuestro objeto es popularizar en toda la república la fisioterapia, el sistema curativo que es sin disputa el salvador de la humanidad, lo único, racional, lógico, y más en consonancia con la ley de la vida, qué enfermo decepcionado que ha gastado inútilmente grandes cantidades de dinero, no intenta curarse mediante el gasto ínfimo de 3, 5 o 10 pesos, cantidad cuyo valor recibes en duplicado al recuperar el tesoro más preciado, que es la salud, el doctor Krumgeller hace visitas a domicilio, siendo los horarios, dice aquí debe ser honorarios, 3 pesos, a domicilio 3 pesos, se entiende que en la ciudad de México, ¿no? El departamento de correspondencia por correo está bajo la dirección del doctor Arnold Krumgeller, escriban con toda claridad de la dirección del enfermo, querido lector, si estás enfermo no vaciles, no te entregues al escepticismo, ten fe en que sanarás, en que sentirás la dicha de la alegría de la vida, querer es poder, y concluye, concluyo con la frase de uno de mis libros, el hombre puede todo lo que quiere, cuando lo que quiere es justo, eso dice Krumgeller, la consulta se puede hacer en cinco idiomas, aquí no dice cuáles, pero él era alemán, hablaba alemán, obviamente el español, hablaba inglés, entiendo que francés, y me faltaría un quinto idioma que no sabría yo cuáles, entonces, pero la consulta se podía hacer en cinco idiomas, el hombre era poliglota, Krumgeller, consulta en cinco idiomas, el Instituto Fisio Psicoterapico, estaba en Isabel la Católica 84, y luego ya al final está una especie como de cartelito, toda una plana en la cuarenta, donde aparece, digamos, una especie de anuncio, dice Instituto Fisio Psicoterapico Policlínica y Botica Alemana, estamos en 1911, lo repito, 1911, Botica Alemana Policlínica, Laboratorio Químico y Biológico, director general Arnold Krumgeller, ya dije que fue mazón, el gran maestro de la Gran Ojea Valle de México, el departamento de agentes físicos, lo atiende el doctor Krumgeller, cirugía general, y especialmente vías urinarias, era su tratamiento dado por el doctor Alfonso Montenegro, profesor de la Escuela Médico Militar, ese era su médico más cercano, Alfonso Montenegro, Alfonso Montenegro, sífilis y enfermedades de la piel, doctor Juan Cárdenas, médico cirujano de la Facultad de México, director del Laboratorio Químico Olmedo, profesor de Química de la Escuela Normal para Profesores, Análisis de Orina, Esputos, etcétera, etcétera, el Esputos es la flema, ¿no?, expulsada, Durán Químico Industrial, Análisis de Minerales, Tierras, Aguas, etcétera, José González, farmacéutico, Joaquín Vargas, Manuel Cárdenas y Señorita Blanca de la Villa son ayudantes del departamento de electroterapia, también tenía electroterapia, todo está en Isabel la Católica 84, esto es 1911, él tuvo, había tenido poco antes, algunos años antes, pocos años antes, su consultorio en, y un espacio de trabajo donde daba incluso conferencias en el Empiedradillo 9, aquí se ve que había ya avanzado en sus posibilidades económicas y médicas, y ya despachaba en Isabel la Católica 84, era muy cercano a Madero, como ya dijimos, al caer Madero en desgracia, él fue expulsado por el grupo dominante, el de otro mazón, Victoriano Huerta, grado 30, del rito escocés antico y aceptado, pueden ver esta información en mi libro, tanto la información mazónica y espiritista de Madero, como la de Victoriano Huerta, sus grados y sus logias, las logias de Victoriano Huerta, y esto es apenas, digamos, el sustrato, el fondo, para conocer en la superficie a este señor, mazón Arnold Krumheller, alemán, cercano a Madero, y que apoyó a Madero, luego a Carranza, a los dos le sirvió en el gobierno, y al final se tuvo que regresar a Europa, y murió en 1949. Lean mi libro, se encuentra en Mercado Libre, muchas gracias y hasta la próxima.